¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? ¿Te gustaría aprender a cantar como gallina? Pues yo te enseño, eh. Mira, es muy fácil así, oiga. Bueno, en realidad, pues es este dispositivo, eh. Que ya, pues, les voy a enseñar cómo se hace. Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar, pues es un recipiente, eh. También les va a servir un vaso desechable. En este caso, pues aquí tengo, pues este tallito de copitos, pues no utilizamos los copitos. Y tenemos el recipiente, eh. También por donde vamos a quitar esta etiquetica. Luego, pues, que le quitamos la etiqueta, pues ahorita hay que abrirle un huequito. Puede ser con algo como esto. Mira, en ayuda de sus papitos. Y si no, pues entonces lo pueden hacer ustedes también con mucho cuidado, eh. Entonces, cogemos y hacemos así. ¡Muy duro, muy duro! Hasta que ya, pues abrimos un huequito, eh. ¡Hola huequito! Después de que ya tenemos el huequito, mira. Pues entonces vamos a coger hilo, eh. De este hilo, así, eh. Y vamos a tomar, pues, una cantidad considerable de hilo, eh. Cogemos así, nos doblamos así en dos. Y pues para que nos quede doble, eh. Para que pueda luego le hacemos un nudito, eh. Así, pues fíjate. Que nos quede un nudito así. Pues bien dulce. Luego, nuevito, pues con la ayuda de esta herramienta, pues vamos a meter el hilo por el huequito. Esto aquí así, mira, nada más así. Es muy facilito, eh. Así. Y pues sacamos por acá, por este lado, sacamos el hilo, eh. Así, eh. Y pues el nudito, pues es para que no se salga la cuerdita, eh. Pues no suena, eh, mira. No suena. Entonces hay que humedecer un poquitico los dedos, pues con agua, eh. Un poquitico así. Y pues humedecemos la cuerdita. Y ya está listo para que suene como una gallina. Ahora tienes que dar de forma para que suene bien como gallina, eh. Como... Algo así. Aprovecho también para saludar a Ángel Mejía, eh. Un saludito muy especial para ti. Y para toi titicos. Los quiero mucho. ¡Chao!